Marchan para exigir la liberación de Aung San Suu Kyi, pero la Junta Militar ha desoído el clamor popular. La depuesta ex líder birmana ha sido condenada por incitar al desorden público e infringir las restricciones contra la pandemia. La política, en su día aclamada como salvadora de la democracia birmana, fue condenada inicialmente a cuatro años de cárcel. Posteriormente, la televisión estatal anunció que el jefe de la Junta Militar redujo la pena a dos años. La comunidad internacional ha denunciado el encarcelamiento que considera motivado por razones políticas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamenta profundamente la condena a la consejera de Estados Aung San Suu Kyi, fruto de un simulacro de juicio ante un tribunal controlado por los militares, sin la debida consideración a los estándares internacionales de garantías procesales. La condena solo ahondará en el rechazo al régimen militar. Suu Kyi fue, en su día, una referencia de los derechos humanos, apoyada por líderes mundiales por su lucha contra los generales que gobernaron Birmania durante décadas. En 2016 se convirtió en la líder civil del país. Pero su reputación internacional se hizo añicos tras la represión militar contra la minoría musulmana de los Rohingya, que dejó miles de muertos y desplazados. Conocida simplemente como La Dama, sigue siendo inmensamente popular entre la mayoría budista del país. Pero con más veredictos pendientes que podrían acabar con ella en la cárcel de por vida, un regreso al poder parece cada vez más improbable. El fin de Aung San Suu Kyi, una figura también controversial, el fin de su ideal político a manos de generales en Myanmar. Queremos ampliar este tema con quien ven, con el señor Carlos Sardinha Galacha, más periodista experto en política de Myanmar. Carlos, un gusto saludarte, bienvenido. Bueno, y lo decíamos, este es solo el primer proceso de varios. ¿Qué más le queda a Aung San Suu Kyi, a su partido por delante y con qué consecuencias políticas? Bueno, ella tiene varios casos pendientes, entre ellos casos tan absurdos como posesión de walkie-talkies ilegales, en lo que a todas luces parece un intento de retirarla definitivamente de la política. La junta militar se ha empeñado en mantener el poder a toda costa, está persiguiendo duramente a la oposición, está persiguiendo duramente a los miembros del partido de Aung San Suu Kyi, muchos de los cuales están entre rejas ahora mismo, desde el día del golpe de Estado, y parece empeñado en aplastar la oposición a toda costa. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué le queda, qué esperanzas, si es que le queda alguna a la población de Myanmar de reponerse este quiebre democrático y qué pasará también concretamente con esa disidencia en las calles? Bueno, ahora mismo el gobierno de unidad nacional, es decir, el gobierno formado por representantes electos de la LND y otros partidos, además de activistas y líderes de otras minorías étnicas, están tratando de conseguir la legitimación internacional y el reconocimiento de otros países. Mientras tanto, las protestas siguen, no son manifestaciones tan multitudinarias como las de antes, pero el movimiento de desobediencia civil se ha visto empujado a emplear cada vez más la violencia y ahora han surgido decenas de lo que ellos llaman ejércitos de fuerzas de defensa del pueblo. Con lo cual, el país parece abocado a la guerra civil, a una guerra civil que se suma a las guerras civiles que se llevan librando desde hace decenios, desde la independencia del país en 1948, con diversas guerrillas de las minorías étnicas, muchas de las cuales están en contra de la Junta Militar también. Carlos Sardinha Galache, periodista, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.